Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas. Hoy como siempre, dos recetas nuevas. Deciros que como amaneció noblado para comer, un poco más calentito de lo normal, pero que también sienta bien aunque sea verano. Y que por siempre también deciros que podéis seguirnos en nuestro Instagram, que lo dejo por aquí abajo, para que podáis entrar y seguirnos por allí. ¡Hala! ¡Vamos a cocinar! Bueno, vamos con la comida de hoy. Lo que voy a hacer es encender el fuego, que se vaya calentando. Vamos a hacer un arrocito al caldosito. Y lo que voy a hacer es eso, encender el fuego. Le echo un poquito de aceite, que cubra la base de la cazuela. Listo. Y voy a echar estos dos ajitos pelados, enteros. Pero así como, si no, al que no le gusta se los puede apartar, y al que le gusta se los machacaré el arroz. Venga. Para evitar la contaminación alimenticia, primero voy a hacer lo que son las verduras. Aquí tengo judía verde, que estaba congelada y se ha descongelado. Y voy a cortar pimiento rojo. Así. Vamos a poner un poquillo más. Que al pimiento rojo, gusta a todos. Y ahora voy a pelar la zanahoria. Y la voy a hacer a bastoncitos. A mí me encanta la zanahoria en el arroz caldoso. La mía está diciendo en bombaja. A mí también. Venga. Y la voy a poner también aquí, con todas las verduras. He sacado tres cogollitos de coliflor del congelador, que me encanta la coliflor a mí en el arroz. Y voy a cortar la costilla. Mirad. ¿Veis? En trocitos. Hoy voy a hacer el arroz caldoso de costilla. Tenía esta costilla en el congelador. Ahí digo, pues mira, la aprovecho. Ya sabéis que apenas no me gusta que lleve mucha grasa, así que la compro con poquita grasa. Vamos, esta básicamente no tiene ni grasa. A ver. Listo. A ver que aquí, si los puedo hacer un pelín más pequeños, lo prefiero. Sí, sí se puede. Ahora echaré la carne con los ajitos. Este, pues también. Mira, no hay tanto hueso grande como yo me pensaba. Son todos más livianillos. Son ternillas más que hueso. Pues ahora sí que ya están todos cortados, pequeños. Perfecto. Venga. A ver. Que voy a cambiar la cámara de sitio para que veáis según vamos añadiendo ingredientes. Bueno, aquí tenemos los ajitos que ya han cogido color. Y añadimos las costillas. Vamos a ponerle sal a la carne. y que se vaya haciendo. Mientras que me cocina un poquito la carne yo voy a recoger todo esto. Bueno, como la poliflor está cocinada voy a intentar cortarla un poquito. O sea, está cocinada, no, perdón, congelada. Y la voy a añadir ya. A ver todo lo pequeña que la puedo cortar para estar congelada. Porque no quiero que queden trozos muy grandes. y para adentro. Para adentro. Y para adentro. Y esto va a parar un poco, va a calmar un poquillo el fuego. Ahora sí. Todo por adentro. Y movemos. Vale, lo dejamos que se siga cocinando un poquito. Bueno, añadimos todo el resto de verduras. Los pimientos, la zanahoria y las judías verdes. Así. Que tenga color y que tenga mucha verdura. Esa es también arroz. Bueno, todo me gusta con mucha verdura. Y ahora vamos a dejarlo unos 10-15 minutitos que se cocine. Adiós. Bueno, ya tengo las verduritas y la carne rehogadita. Le voy a añadir el tomatecito. Que son como 2-3 cucharaditas. Lo mezclamos bien para que el tomate despegue pues todo todo lo de la carne, todo lo que se haya quedado ahí pegadito, enganchado. No quemado, enganchado. Y eso es sabor. Y ahora como el tomate está frito, pues vamos a añadir caldo o agua. Ya no tengo caldo, así que añadiré agua. Venga, y ahora cubrimos bien de agua. Yo se lo voy a poner calientita. Un poco más. Ahí. Venga. Le voy a echar una gotita más porque ahora como lo voy a tener 20 minutitos hirviendo para que la costilla se quede tierna, para que, por lo que evapora. Venga, listo. Y ahora ya lo dejamos que cocine 20 minutitos. Lo voy a centrar y ahí, 20 minutos. Bueno, y al arroz caldoso hay que echarle arroz, pero no mucho porque tiene que quedar caldoso. Así que una será un puñado por persona y otro para la cazuela. Dos, tres, cuatro, cinco, y el de la cazuela. Seis. Y yo le echo al arroz caldoso cúlcuma, no le echo por lo que te. Así que, una cucharita de cúlcuma. Listo. Movemos bien. Y ahora lo que sí que hago es que lo cocino tapado para que no evapore el resto del caldo. Así que ahora lo que hago es taparlo. Dieciocho minutos. Bueno, el arroz ya está y os voy a enseñar cómo sería mi ración. Lo más importante de mi ración es que tiene que haber mucha verdurita. Así que, a pescar verdura. ¿Veis? Y ahora pues le echaría un cacito de arroz y un poquito de caldo. Y esta sería una ración de arroz caldoso para comer. Mirad qué rico. Bueno, pues vamos con la cenita de hoy. Sabéis que el día que comemos arroz caldoso, luego la cena, a ver, José, es en cena de tomate, con media barrapal, mojando en el aceitico y el juguito del tomate. Pero bueno, se va a comer el arroz caldoso que ha solo del mediodía. Mi madre quiere unos frankfurs que han comido las niñas que han sobrado, pues quiere frankfurs y ensaladita de tomate y pepino. Y yo solo quiero ensalada de tomate y pepino. Así que, más fácil la comida de hoy, imposible. Huele este tomate. Este será, esto se lo compramos, igual ya lo dijeron unas chicas, en la puerta de casa son tomates del terreno de aquí de Cullera que están buenísimos. Y huelen, huelen a tomate. Mi madre dice, huy, yo de estos me tengo que llevar. Porque es que de verdad, es que huelen y están de ricos, muy, muy, muy ricos. Bueno, vamos a pelar el pepino, lo añadimos, aceite y sal. No estoy yo muy puesta con el cuchillo, tengo que afilarlo. Mañana os enseñaré cómo afilo los cuchillos para que veáis. Porque ya os digo que esto va muy bien. Ahí, venga, vamos para allá. Así, venga, tiro esto. Me lavo las manos y aliñamos. manos limpias, es importante. Mirad que pillas ensaladota. Venga, sal. Me voy a volver a lavar las manos. Yo cuando me hago mis ensaladas de tomatitos cherry, me gusta poner aceite, sal y pimienta. Pero a José no le gusta mucho el tomate con pimienta, así que con aceite y sal y va que chuta. Venga, un chorrito de aceite. Ya sabéis que José moja el pan. Y con esto y un bizcocho, como suelo decir, hasta mañana a las 8. Mira qué cenita. La mía, ¿eh? Luego me diréis, va a falta proteína. Sí, pero es que prefiero comerme esto y comer algo que irme a la cama sin comer absolutamente nada. Y esto, fresquito, entra de maravilla. Bueno, pues ya habéis visto para comer arroz caldoso. Cuando José ve una nube es su momento y aprovecha para pedir el arroz caldoso. Este, verano y invierno siempre le gusta. Siempre le sienta bien. No cambiamos. Y para cenar, ya sabéis que los días que comemos arroz o fideos o algo así, por la noche es mucho más ligero. Así que una ensalada de tomate y pepino que está muy fresquita y muy rica. La verdad que se agradece. Cenas ligeras, que es lo que apetece más en verano y comidas un poquito más de cuchareo y porque estaba nublado, pero no nos acostumbremos que esto no va a ser así todo el verano. Un día muy rico, muy sano, muy equilibrado. Equilibramos el mediodía con la noche y podemos comer de todo y disfrutar de ello. Así que, este ha sido nuestro menú. Si te ha gustado el vídeo ya lo sabes, suscríbete, comparte, darle al like, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis.